Creo que es una situación muy particular en el sentido de que las empresas mineras publican que la reelección de Arcioni va a abrir la media minería a la provincia y lo dicen a través de encuentros que han tenido personalmente distintas personas interesadas en llevar adelante este proyecto de zonificación como son los jefes comunales, que hablan de que Arcioni hablaba de que quiénes somos nosotros para impedir un debate con respecto a la media minería, lo decía quien estaba a cargo de los jerárquicos mineros, Marcelo Mena, que decía que el gobernador estaba muy interesado y que le parecía un proyecto coherente, lógico, y después fundamentalmente lo dicen los empresarios, la Federación de Empresarios Chubutenses, con la voz de Carlos Lorenzo, que habla que el gobernador está de acuerdo con el proyecto de zonificación, solo quiere la licencia social y como decía Marta, garantizar los controles que no son tales. El alerta de hoy en particular, 4 de julio del 2019, es que quienes están en la legislatura, este lugar donde el ministro de producción, SICA, dijo en mayo, acá en la provincia, cuando vino a la provincia, dijo el lugar donde se tiene que debatir en la legislatura para poder habilitar la mega minería, y él, diríamos, dijo que ese era el ámbito, no a través de los vecinos en particular, sino en estos representantes, estos representantes que hoy están siendo presionados por el lobby minero, por las empresas, Pan American Silver está tratando de seducir, nosotros sabemos cómo seduce, lo vimos con Muñiz, seducir es una palabra como para poner entre comillas, fundamentalmente a los legisladores que están terminando su mandato, eso dicen desde la legislatura, o sea, de los 27, solo 4 van a continuar como diputados, el resto va a terminar su mandato, y ellos necesitan 14 votos para llevar esto adelante, entonces, las versiones que circulan entre gente que está en distintos lugares dentro de la legislatura, empleados, diputados, o distintos funcionarios, es que después del receso, probablemente se traten de sancionar 7 leyes, la ley de ministerios, entre ellas la ley de ministerios, la ley de emergencia y la ley de zonificación, entonces, nosotros tenemos que demostrarles que seguimos en contra de la mega minería, y no a la zonificación, esta cosa ficticia de poner como una pared, donde acá sí se va a contaminar y allá no, habilitar la zonificación es habilitar la mega minería, y bueno, no es no para nosotros.